PAM 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 Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego Yo pongo la mano en el aire, echo a volar, sin complicarme la vida, disfrutar Y yo, no quiero más, quiero más, es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer Volar con el viento y sentir que se para el tiempo Y sentir que se para el tiempo Deja lo malo para de pensar en que podría haber sido y empieza ya Ver que el futuro está, llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo Y yo, no quiero más, no quiero más, es como quiero ser, nada más, nada más, ni un minuto que perder Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer volar con el viento Y sentir que se para el tiempo y ver como las casas quedan atrás Estás desenfocado ya, los árboles nos pasan a... ¡Gracias!